Hola chicos, miren, ¿os queréis ganar una figura de Shinkinkino y Goying? Pues es fácil, solamente tenéis que ir a la descripción e ir al link que estará debajo de un vídeo para que vayáis a participar en un sorteo. El sorteo es fácil y sencillo, si queréis la figura que de por sí es de una gran calidad y me ha costado mucho obtenerla, solamente tenéis que ir, solamente ir a este espacio publicitario pequeñito del canal y ya está. Adiós, y empieza el vídeo y fuera spam. Hola y bienvenidos, sean todos chicos y chicas a un nuevo vídeo. Sí, sé que tengo mucho tiempo de subir un puto vídeo, pero no es por tema... Hola y bienvenidos, sean todos, a un vídeo más para mi canal. Y como hoy, también gané el título, después de un millón de años, voy a hacer hablar sobre algún universo de Undertale llamado este... Hailstale. Y me lo dio a conocer una persona en los comentarios, que actualmente no me acuerdo con su nombre, perdón, pero tú sabes quién eres, tú sabes quién eres, si tú sabes quién eres, comenta este vídeo. Perdón, en serio, pero es que sea, me da una puta flojera agarrar, hacer esto, o sea, me da una puta flojera, hacer esto, irme aquí a panel de control, ver lo que gano actualmente en YouTube, porque la YouTube le da la puta gan. Ver que en el vídeo de fandom de Bendy tenemos 27 visitas, cosas que no están nada mal. Y venirme acá, venirme acá a comentarios, esperar que la página cargue, tenemos una media flojera hacer puta mierda. Y venir acá y darte un saludo porque soy un desgraciado y te voy a dar el saludo. Shadow Marcus, que... Shadow Marco, Shadow Marco. Y dije Shadow Marcus, en serio. ¡Hes, es que se que te polla! Shadow Marco, eh, aquí te mando un saludo porque me necesitas conocer esto de Hailstale. Eh, y lo conocí y me dio interés de mínimo hablar. Y antes de, como siempre, como son siempre las cosas típicas de aquí en el canal, voy a dar mi reseña. O sea, voy a hablar sobre este universo por encima para que vosotros lo veáis. Así que, ¡empecemos, papú! Este universo empieza cuando... Uno de los universos alternos de Undertale, Freak Sky, un Freak sin cara, por cierto. Un Freak Sky y ve que todo está ido de olla. Un Freak Sky y ve que todo está bien. ¿Qué pasa? Después de salir de las mazmorras se encuentra con la amalgama de todos los Zangs Y ellos mismos le ayudan a encontrar a la amalgama de todos los papyrus ¿Qué sucede con este universo? Este universo se trata de todas las amalgamas universales que se han conectado Después de eso ayuda a diestra y siniestra, ataca a diestra y siniestra Para mínimo ayudarlos y recuperarlos todos como estaban antes Y se encuentra con que YOLO Zangs, osea el fanzang del universo YOLO El universo YOLO Pues ha consumido la mayoría de almas de todos los Zangs Y se tienen que enfrentar a todos los Zangs recluidos que han nacido ahí El universo amalgama exactamente creo que es más interesante Lo chulo es que en general te enfrentas a todos los... Esto es como tal Después recorres otra vez como todo el puño del universo Todos los Zangs te ayudan y se encuentran con el laboratorio Y en ese mismo laboratorio te encuentras con... La amalgama de Zangs y Papyrus como tal Después de eso pues Zangs y Papyrus pues te ayudan Y te tienes que ir a ayudar a los de Mafia Tale a conseguir la receta de Papyrus Pizzero y de Zangs cocinero Los cuales no te dan nada la receta y después de llevártela pues te enfrentas a más Zangs y amalgama y todas sus cosas Y así sucesivamente hasta que llegas a tal punto Lo más interesante de este universo El universo El universo El universo El universo Y ya estoy bien Lo más interesante de este universo es que todo es una amalgama O sea nada puede ser putamente normal Todo es una fusión y todo es una transfusión O sea no hay nada puñetero normal aquí Ni nunca lo creo que lo va puto a ver así de siempre Poco a poco este universo se ha llevado algo de mi cariñito y todo esto Tengo que admitir que llevo Tengo que admitir que llevo una jodida bien gusto al universo como tal Y llegan puntos donde yo digo Oye este universo es interesante Y ninguno me ha parecido tan interesante como para mínimo hablar de él en el canal Y me he decidido hablar sobre Hasteel porque en general es muy chulo y es muy todo Lamentablemente por ahora la poca información de los personajes O sea con la amalgama de... Obviamente hay información de los personajes pero son de DotaFa Luego te enfrentas a la poca información de los personajes como tal Que pueden ser la amalgama Sanks Que contiene todos los ojos de todos los Sanks Y toda la sonrisa de todos los Sanks Y luego te enfrentas a Papairas Que en general creo que es el único que me dio puto más Con generación de enfrentarme a él Y así sucesivamente te enfrentas a Flowey y a todos los demás Y poco a poco Pero creo que si tengo que hablar sobre un personaje que más me da puto asco En general Es el Asgor O sea Asgor me ha parecido como el que más puñedero asqueroso Más puñedero asqueroso que puedes puto ponerte A diestre siniestro O sea O sea voy a buscar O sea le voy a buscar un click para que vosotros lo veáis Así que Tenéis que verlo Papu Tenéis que verlo papu Tenéis que verlo O sea Tamp ставé Tampar O sea 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 Y O sea si 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 ei, ee, 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 ee. ¡Gracias! 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 No entiendo Vale, y suceden lo mismo con otros personajes Os voy a poner diferentes tipos de clips Cada vez que ponga el video De diferentes tipos de fans Así que no sé cuánto se habrá quedado el video Como tal, así que si se quedó por más de 12 O algo así por el estilo I am sorry my friend I am sorry I am sorry I don't know You can speak French Y si publié The views No se por qué coño te sona la puñetera combinación De hablar in English Y hablar francés Pero bueno Así que chicos ya sabéis. ¡Dale a like! ¡Suscribíos si no estáis! ¡Hasta la prrrrrr próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!